Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends. Aquí estamos con más información, con más contenido y con nuevas imágenes de los próximos héroes que están por llegar. Simulton tiene muchos héroes en la recámara, muchos héroes bajo la manga. Y en ocasiones llega a ser un poco frustrante esperar cuatro héroes que van a tardar cerca de un mes. Pero bueno, es lo que hay. Vamos con Joe Head. Sí, la niña del robot, pedazo de personaje que se han sacado de la manga. Un héroe que acongojaría al mismísimo Terminator. Ayer durante toda la tarde tuve un rato de lugar y la estuve probando a fondo. Tenía deberes para casa atrasados, tenía que probar Joe Head y tenía que probar Angela. Y bueno, qué decir, tanto uno, una como la otra han entrado dentro de esos héroes que a mí me parecen con mecánicas novedosas que aportan algo nuevo al juego. Y desde luego ambos héroes me han encantado. Por lo pronto en el vídeo de hoy vamos a analizar a la niña del robot, a Joe Head. Pero también os anticipo de que analizaremos en vídeos posteriores a Angela, esa support con unas mecánicas increíbles. Si bien es cierto que toda esta información ya tiene algún tiempo y que me había pillado en un momento que no pude explicarla para todos vosotros. También aquí en España hay una pequeña frase que dice, nunca es tarde si la dicha es buena. Y en este caso lo es. Así que vamos con el análisis de Joe Head, esta niña con el robot que tanta guerra va a dar. Así que mucha atención, pónganse los cinturones, pónganse cómodos porque comenzamos. En primer lugar y como es costumbre vamos a analizar todas sus habilidades. Lejos de hacerlo de manera técnica lo voy a explicar un poco con mis palabras para que todo el mundo lo pueda entender. Aún así os dejo por la pantalla todas las habilidades para que le deis a la pausa y podáis leerlas. Eso sí, en el idioma de Shakespeare, obviously. Pero bueno, vamos al tajo. La pasiva siempre es la más aburrida. Cada vez que le haces daño a un enemigo pues serás stackeando unas cargas y luego pues le harás con un ataque básico algo más de daño. Todos estos tipos de pasiva, porcentuales y por cargas me aburren muchísimo. Primera habilidad, es un círculo de área de efecto alrededor tuyo que irá tirando misiles a todo el que pille. Más concretamente y técnicamente 12 veces. Y bueno, si buscar alguna similitud con alguna habilidad de League of Legends parecida, pues bueno, lo más parecido que encuentro ahora mismo es las lágrimas de Amumu. No es lo mismo porque las lágrimas de Amumu las conectas y las desconectas cuando tú quieres y además van chupando maná mientras las tienes conectadas. Pero el resultado del daño de área es parecido. Y para la gente que en principio pueda pensar que esto es un tanque, pues no, no es un tanque, es un combatiente o al menos así nos lo ven de Muntun. Yo después de lo probado ayer más o menos lo compararía con un personaje tipo Hilda. Vamos a ver la segunda habilidad. En principio la segunda habilidad es un bufo de velocidad. Además del bufo de velocidad también te da un escudo. Y ahora viene lo bueno, durante el tiempo que lo tienes activado en ese círculo de área que podéis ver en pantalla, podréis coger tanto una unidad aliada como una enemiga y lanzarla, derribarla para arriba o hacer con ella lo que queráis. ¿Os imagináis la de plays que se pueden llegar a hacer? Bueno, ahora luego las veremos. Otro punto a su favor de este héroe Yao Head es que junglea relativamente rápido. No tengo claro qué hechizo se debería usar con él, la verdad es que no lo tengo claro, pero con un aplastar, con un retribución, la verdad es que va todo rápido por la jungla. En cualquier caso, solo el tiempo y la práctica dirán cuál es el hechizo más adecuado. Lo que sí que tiene es un daño early terrible, así que tened mucho cuidado cuando hagáis una avanzadilla, cuando entréis a level 1 a por él, porque en serio os podéis llevar una auténtica sorpresa. Me he impresionado gratamente el daño de los misiles. Y atención y fijaros bien la que le voy a liar a Milla, fijaros bien cómo podéis trolear a vuestros compañeros. ¡Ahí va la Milla! No, no sed malos, no sed malos, no troleéis a vuestro equipo, aunque con este héroe se puede, ¿eh? Con la segunda habilidad se puede hacer cosas realmente escalofriantes, como meter a un enemigo en tu torre, o lanzarle un minion directamente en la cabeza. Aunque lo más worth it en casi todos los casos es levantar al enemigo por los aires. Ahora os enseñaré el combo con el ulti, porque oh my goodness, vaya ultimate, mucha tela. Lo dicho, no os confiéis lo más mínimo con el daño de los misiles, porque os podéis llevar una sorpresa, mira y abusa lo que le ha pasado. Sé que muchos diréis, maca, son bots de mierda, no te flipes. Pero bueno, el daño es el daño. Que los bots jueguen mejor o peor no significa nada para reconocer que los misiles hacen un huevo de daño. Y bueno, ha llegado la hora de conocer lo que hace el ulti. El ulti básicamente es el ulti de Grog, pero te le he dirigido. Mira, mira papi, que no lo puedes fallar, que no es como el ulti de Grog que lo fallas, que ese no lo fallas. Posibilidad acierto 100%. The place. Imaginaros la que podéis liar con este ulti combinándolo con los misiles y combinándolo con la segunda habilidad que te levanta por los aires. Desde luego es un héroe muy apetecible, que te entra por los ojos, que va a dar mucho de qué hablar, que posiblemente se juegue de tanque, porque su daño es tan absurdo que no va a ser necesario meterle daño. Pero bueno, es únicamente la opinión de un humilde servidor. Una máquina de CC andante que tiene daño, que además aguanta unos pocos palos, la verdad es que pinta muy muy bien. Tiene una capacidad de weight clear rápida, o sea que puede limpiar la línea rápidamente, puede junglear también muy rápidamente. En definitiva, un héroe del que enamorarse, un héroe a tener muy en cuenta cuando salga, así que ir echándole el ojo, observarlo. Esa niña pequeña encontró un amigo muy importante, pero vosotros podéis haber encontrado quizás vuestro héroe preferido de toda la temporada. Mucha atención y fijaros bien con qué velocidad limpia el cangrejo, la verdad es que es súper rápido. No recuerdo muchos héroes que a este nivel y con esta dureza se hagan el cangrejo tan rápido. A mí francamente me ha impresionado. Bueno, vamos a por el bot de Ayabusa una vez más. ¡Toma! Venga que te comes todo el daño, Ayabusa. Le estamos haciendo todo el bullying al pobre bot de Ayabusa. Y para seguir con la costumbre, vamos a darle una vez más. ¡Ahí va! ¡Que te lanzo una milla! ¡Toma! La de cosas hermosas y curiosas que se pueden hacer con esa segunda habilidad, ¿eh? Imaginaos lanzarle al equipo enemigo un Minotauro Full Furia, o un Tigreal, o una Odette. Es en plan, ¡cuidado, Milla, que te van a matar! ¡Quita de aquí! ¡Fuera! Y salvas directamente a un aliado, le salvas la vida literalmente. Aunque lo bueno es que se puede usar tanto con aliados como con enemigos. Y bueno, la verdad es que se me ocurren muchas más pillerías, muchas más cosas que pueden ocurrir. Y podéis ver en pantalla que el ulti es dirigido, que solo os lanzaréis si tenéis un héroe enemigo cerca, o sea que no lo podéis fallar. Pero de este héroe Yao Head, lo que más gracia me ha hecho ha sido desde luego el poder lanzar a los aliados. ¡Toma, Moreno! ¡Quita, Milla! Aparta, hombre, que te va a dar la torre y yo no quiero que te pase nada malo. Vamos con un carrusel de kills. ¡Toma, Clint! ¡Vámonos! ¡Toma para arriba y toma misiles por el culo! ¡Tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu! ¡Que me pongo nervioso! ¡Deseando matar seres humanos estoy! ¡Mille Vales te lo voló el chino palalanque para poder estompear! ¡Una producción más de montón! ¡Joder, cómo mola este héroe! Estoy deseando que llegue al servidor habitual para poder darle papaya de la buena. ¡Round two! ¡Fight! Vamos, Clint, que te he dado una y te quiero dar otra. ¡Ven que te llene la cara de aplausos! Pero es que, señores, es tan fácil acertar el ulti, es tan fácil combar con este héroe, es tan fácil deletear a una de carry. Tiene una facilidad tan sumamente insultante que lo que lo hace genial realmente es eso. Porque es muy fácil hacer un papel medio decente con su combo, con su ulti, con sus misiles, pero además tiene ese punto de prosada con la segunda habilidad. Esto se traduce a que generalmente todos los Yauhet que encontremos serán medio decentes o jugarán medio bien, pero los Yauhet que utilicen la segunda habilidad de una manera muy especial, pues se notará. Podiendo cambiar el curso de la partida o hacer cosas realmente increíbles. ¿Qué combos se os ocurren con lanzamientos de vuestros aliados, con la segunda habilidad? Dejádmelo por ahí abajo por los comentarios. El que dé la idea más innovadora a WAP entrará en un sorteo de una skin valorada en mil diamantes. Sorteos no fake, un link en mega. Ya sabéis, like, compartir, suscribirse, vender vuestra arma al diablo y todo lo necesario para que os regale yo eso. Compartir en Facebook, retuitear, etiquetar, recomendar, poner el nick, la idea, ya sabéis, todas esas cosas. Pasadme el número de vuestra prima, invítadme a comer en vuestra casa. Y después de todos estos requisitos, entráis en el sorteo que va a ser que no. Bromas y cachondeo aparte, volvemos con Yauhet. ¿Cuántos de vosotros os sentís atraídos por compraros este héroe? ¿Cuántos de vosotros pensáis que va a ser vuestro próximo héroe que vais a jugar a diario? Me encomiendo una vez más al consejo de sabios, os pido ayuda. ¿Pensáis que las partidas igualadas contra bots distorsionan un poco la realidad y lo que yo estoy mostrando realmente es ajeno a la realidad? ¿Creéis que el héroe está fuerte de verdad y que habrá que cogerlo desde el día 1? ¿O por el contrario creéis que el héroe no es nada, el otro mundo es algo normal, es algo natural y que me estoy flipando? Invito a la comunidad a participar, invito a toda la gente que sigue el canal a que participe. Yo desde luego lo considero una máquina de matar, lo considero un combatiente novedoso. Y sí, seguramente lo juegue a modo de tanque desde el día 1, o por lo menos lo intente jugar. ¿Cuántos de vosotros con certeza tenéis la seguridad ya de que os lo vais a pillar y que lo vais a jugar? Dejad vuestra opinión por ahí abajo por la caja de comentarios. Y para los que no lo habéis catado aún, qué placer, no os lo podéis ni imaginar, es increíble. Ayer me tachaba uno de los seguidores de Vendido, me decía, ya te has vendido a Montún como Blue Panda, ya te dedicas únicamente a vender héroes. No, 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 para nada, para nada, a mí cuando el héroe está guapo y me gusta, pues lo tengo que manifestar así, con emoción, con pasión. Cuando el héroe es una mierda como Lyra, digo, como Alucard, o Sungukon, o Bane, pues lo tengo que decir, pero únicamente es mi opinión, mi humilde opinión. Tan respetable y detestable como la de cualquier otro. Pero no, no me dedico a venderle los héroes a Montún, aunque me gustaría. Sería para mí un trabajo estupendo, ¿a qué te dedicas? Vendedor de héroes de Mobile Legends. No, 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 yo cuando me flipo con los héroes nuevos es porque lo siento de verdad, porque lo creo así. Cuando me emociono y digo que me lo voy a comprar es realidad, es que lo siento de verdad. Bueno, para ser sinceros, llevo meses comprándome todo lo que sale nuevo junto con su skin. Gracias a las pequeñas aportaciones que consigo con este humilde canal de YouTube. Saludito para los haters, ¿eh? Que al final no iba a ser tan tonto el tío Maca, ¿eh? Hay que ser boquerón, ¿eh? Dedicar todo el día a meterse conmigo e insultarme. ¡Vea! Enjoy my friends. Vamos con la buena matanza, el buen Ayabusa, que ya ha recibido bastante candela y tiene que recibir aún más. Pero mira, papi, qué daño tiene este combatiente, si es que tiene de todo. Vénganme de dos en dos, que tengo para todos, que tengo para ustedes. Toma, misil por el culo. Toma, Monico. Bueno, creo que queda bastante claro y conciso en qué consiste este nuevo héroe. Creo que todo el mundo lo ha entendido. Creo que no hay lugar al error, a la equivocación y Yao Head es una apuesta segura, bajo mi opinión, por supuesto. Llega el momento de la despedida, llega el momento de despedirnos de todos vosotros. Lo dicho, me reitero, más contenido para los seguidores, más contenido para el canal, lo prometido es deuda. En la madrugada de hoy acabó la inscripción del Torneo de México, así que mañana conoceremos todos los grupos. Ha habido personas que han llegado tarde a poder inscribir a su equipo. ¡Ay, cómo nos dejamos las cosas para el último día! ¡No puede ser! ¡Qué mala costumbre que tenemos! ¡Ay! Bueno, no me enrollo mucho, like arriba si os ha gustado. Si queréis estar al tanto de cada uno de los vídeos que subimos al canal, no dudéis en suscribiros. Welcome to the new family. Campanita molona para que os avise de cada una de las novedades. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad, nunca menospreciéis a una niña pequeña, porque puede llegar su amigo el robot y daros papaya de la buena. ¡Y vamos que nos vamos!